hola queridos estudiantes hoy aprenderemos sobre la ciudad de la paz hace muchos años la ciudad de la paz fue fundada por los españoles en especial por uno llamado alonso de mendoza ellos obligaban a los paseños a olvidarse de su cultura de su lengua y también les obligaba a hacer trabajos forzados donde eran maltratados y sin pago alguno pero un día un indígena llamado tupac qatari reunió a muchos indígenas junto con bartolina cisa y gregoria pasa para realizar un cerco a la ciudad de la paz por todos los maltratos de los españoles pero los españoles estaban muy armados y contaban con muchos armamentos pues no tenían piedad por los indígenas y a fuerza de cañones y balas los españoles ganaron poco tiempo después hubo otro levantamiento dirigido por pedro domingo murillo este fue triunfal a pesar de que pedro domingo murillo fuera apresado y ahorcado su revolución nos llevó a la libertad que hoy en día gozamos como bolivianos es por esta razón que cada 16 de julio celebramos la revolución de la ciudad de la paz emblemas representativas del departamento de la paz el escudo de la ciudad de la paz está formado por un reborde dorado en forma de cáliz donde se inscribe la leyenda de su creación los discordes en concordia en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria la bandera de la ciudad de la paz también denominada como bandera paseña es el símbolo de la ciudad y el departamento de la paz fue creada por los revolucionarios del 16 de julio de 1809 y difundida por el prócer jose miguel lanza durante la guerra de la independencia la independencia